Mando está al mando de los EMI, porque esta ceremonia va a estar teniendo lugar el 20 de septiembre, o por lo menos vamos a estar viéndole el 20 de septiembre en ABC acá en Estados Unidos. Ya se ha confirmado que no va a tener lugar en un recinto físico con un montón de gente donde potencialmente estén poniendo en riesgo sus vidas, sino que a nivel virtual va a ser, si no me equivoco, tal vez la primer gran ceremonia de premios del mundo del detenimiento hecha a distancia, así que vamos a ver cómo se va a estar desarrollando. Uno de los grandes titulares, Netflix, dominante absoluto, rompiendo récords, 160 nominaciones, impresionante, 160 nominaciones, más nominaciones que todo el conglomerado Disney. Porque ahora Disney tiene un montón de canales, tiene FX, tiene National Geographic, tiene evidentemente ABC y sumo streamers, tiene Disney Plus y tiene esto y tiene lo otro. Todo lo que tiene Netflix, todo lo que tiene Disney Plus, perdón, Disney en general no llega ni a hacerle cosquillas a Netflix. Se queda como 40 nominaciones cortas, todo el imperio Disney versus lo que ha conseguido Netflix, que hace no tanto tiempo atrás era totalmente un novato en esto de estar creando contenido, un ascenso impresionante. Y también pisando más fuerte el streaming y hasta algo como Quibi, que es esta aplicación de contenido súper corto solo para teléfonos, que para muchos ha sido un revendo fracaso. También estuvo recibiendo cierto cariño de la Academia de la Televisión. Algunos comentarios generales, es el año donde hay más presencia de afroamericanos nominados, lo cual es muy positivo en la materia de los latinos, ignorados como siempre, ignorados en los Emmys, salvo dos o tres dando vueltas por ahí, pero no en los podios más importantes. Entonces, me alegra que algo como The Morning Show esté reconocido, esta serie de Apple TV Plus, que creo que cosechó 7 o 8 nominaciones, sobre todo por Billy Kudrup. Billy Kudrup era el que hacía Doctor Manhattan en la película de Watchmen, y me encantó ese personaje fantástico. Vale la pena ver la serie, porque la serie es muy buena, pero también por lo que hace este muy buen actor. Y por otro lado, me alegra que Hollywood, la serie de Netflix, que estuvo cosechando algunas nominaciones, pero que no estuviera llegando a la mejor serie en tal categoría, a mí no me gustó para nada. Hay algunas actuaciones que están bastante bien, pero realmente no me gustó para nada. Y creo que Ryan Murphy no me gusta demasiado, estuve viendo una otra cosa por ahí, y no... It's not my cup of tea, como dijo Spike Lee de Green Book en su momento. Ok, ok, ok. Hablando de películas, que es lo que a mí por lo menos más me interesa. Esta categoría de mejor película de televisión es un chiste. ¿Qué chiste que es esta categoría? Ahora, arrancamos mal. American Sun, esta película de Netflix que está podrida por la crítica y por el público en Rotten Tomatoes en este momento. Yo no la vi, tal vez es la mejor película del año, pero pasó sin pena ni gloria. ¿Cómo se llama? Kerry Washington es la protagonista principal. No sé, será porque la quieren mucho, no sé, pero... American Sun de Netflix. No entiendo por ningún lado. Bad Education, sí tiene sentido. Esta película de HBO con el señor Hugh Jackman. Que yo le di una crítica que me pareció bien. Causó sensación en los festivales. Vino con bombos y platichos. Me pareció bien. Que estaba bien, sobre todo Hugh Jackman. Se merece también la nominación que tuvo por solitario. Dolly Parton's Heartstrings. Esta película de Netflix. Ok, y después es todo Netflix. Prácticamente es algo, HBO, que consiguió Bad Education. El Camino, la película de Breaking Bad, que está bien. Me gustó como continuación de la serie. Una de las mejores películas para televisión del año. Y después un especial de Kimmy Schmidt. Unbreakable Kimmy Schmidt. Netflix se ve que dice, ok. ¿Qué es lo que me sobra, lo que no me interesa mandar a premios de cine? Oh, son estas películas. Ok, pum. Y la academia hace, sí, dame, dame todo. Que te lo nomino todo. Muy curioso todo esto. Después, evidentemente, haciendo referencia al título de este segmento. Muy geek. Tremendamente geek. Watchmen estuvo trapeando el piso. Con 26 nominaciones. Esta serie de HBO. Que yo todavía no he visto. Y que ni siquiera con una pandemia me he dignado a ver. No tengo nada en contra de Watchmen. Vi los dos primeros episodios. No me conectó de entrada. Y tenía otro montón de películas y cosas para estar compartiendo con ustedes. La dejé de lado. Evidentemente, por todo lo que ha sonado alrededor de ella. Ya me estoy perdiendo de algo muy bueno. Y después de haber visto, de haberle hecho la crítica a la película de Zack Snyder. Me quedo con ganas de desambullirme a todo esto. Así que no les prometo que vaya a ser una que tan buena de Watchmen. Pero tengo más ganas que antes. Y vamos a hacer un poco más el intento. Va a estar compitiendo en mejor serie limitada. Con Little Fires Everywhere, Mrs. America. Unbelievable de Netflix. Unorthodox de Netflix. Así que vamos a ver cómo le va a esta serie de miniserie. De Damon Lindelof. Que él hasta ahora se ha mantenido firme. Que no quiere continuar. Pero si siguen sumando los éxitos y el maletín de dinero que le pone HBO por delante. Todo es posible. Lo que tiene que ver con... Bueno, esa serie limitada creo que... Ok. Solamente era eso. Y después, hablando de otras propiedades geek. Que están siendo celebradas. Stranger Things como mejor serie nuevamente. Jason Bateman agarró como mejor actor invitado en The Outsider. Una serie que vi HBO. Me gustó The Outsider. Algún día, si quieren, les puedo comentar un poco al respecto. Y What We Do in the Shadows. Estuvo consiguiendo una nominación como mejor comedia. Ok. El tema principal para mí es lo que tiene que ver con The Mandalorian. Están con estas 15 nominaciones por todos lados. Incluyendo mejor drama. Mejor serie dramática. Realmente impresionante. Después, hay gente que se queja de que no fue muy tomada en cuenta. Por ejemplo, Better Call Saul. Que también siempre me la piden que la vea. O sea, vi dos o tres episodios de Better Call Saul. Porque he tenido que entrevistar a los realizadores. Creo que hablé con ellos para dos o tres temporadas. Con Bob Odenkirk. A Gilligan. ¿Cómo se llama este actor que hace? Bueno, no importa. Pero nunca terminé viendo la serie. Y solamente estuvo cosechando un puñadito de nominaciones. Que en teoría, según lo que he escuchado por ahí. No es suficiente. Porque es una de las mejores series que está el día de hoy siendo transmitida. Ok. Mejor drama para Mandalorian. Compite con Better Call Saul. Con The Crown de Netflix. Con The Handmaid's Tale. Con Killing Eve. Con Ozark. Con Stranger Things. Y con Succession de HBO. Que también es otra que dicen que es fantástica. Interesante lo de Mandalorian. Sorpresivo para muchos. Sorpresivo para mí también. ¿Por qué? Porque hay otras series. Que me parece que han tenido un nivel. Consistentemente. Alto. No decir necesariamente que alcanzaron picos más altos. Que los picos de Mandalorian. Pero sí que los valles fueron menos profundos. Y en menor cantidad. Por ejemplo. Primera temporada de The Boys. Primera temporada de Umbrella Academy. Que evidentemente no podía estar entrando ahora a Umbrella Academy. Porque entró para la edición pasada de los Emmy. Pero estas dos series que menciono. Solamente recibieron uno o dos espacios a nivel técnico. De The Boys sonido. Nominación nada más. Umbrella Academy. El año pasado. Mejores efectos especiales. Y no sé si el diseño de producción. Una cosa así. Nada más. Nada más. Y. Bueno. Otra serie de Geek. Que me parece muy buena. Como Dark Crystal. Age of Resistance. En Netflix. Por lo menos. Está siendo nominada como mejor show infantil. Por lo menos le dieron algo un poquito más de peso. Pero hay una gran disparidad entre estas series. Que es un poco difícil de entender. ¿Por qué Mandalorian sí tanto? ¿Y por qué otras tampoco? Yo propongo. Que tal vez la comparación para entender esto. No debería ser algo como Game of Thrones. Porque he escuchado por ahí. Oh Juego de Tronos dejó un espacio vacío. Pero ahora lo viene a ocupar algo como Mandalorian. Yo creo que esto de Mandalorian. Es parecido a la nominación de Black Panther. Para mí. Tiene varias cosas en común. Con la nominación de Black Panther. Así que déjenme explicarles. Porque al margen de las cosas obvias. De bueno. Son dos producciones. El Imperio Disney. Apuntando para toda la familia. Basado en propiedad intelectual. Existente. Y todo eso. De nuevo. Creo que los dos casos son producciones en general que terminan redondeando un buen nivel. Pero que son inconsistentes. Creo que no en todo momento ni en todos sus aspectos mantienen un nivel que merezca este tipo de reconocimiento. No tiene de Mandalorian evidentemente un elemento de denuncia sociopolítica directamente clara que haga referencia a nuestro mundo actual. Tal vez Watchmen si lo tiene. Pero en lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con lo que es hablando de la realización delante de cámaras y detrás de bambalinas. Mandalorian es súper diversa a la hora de los directores, a la hora de los actores. Entonces, por ese lado, en ambos casos, yo sé que fue todo polémico alrededor de Black Panther y todo eso. De la corrección política y todo eso. Pero creo que en ambos casos es un poco resultado y tal vez un poco esta diferencia. De reconocer no tal vez lo mejor, no the best, sino lo que es outstanding. Por ejemplo, el American Film Institute, la lista de 10 películas del año no dice que son las mejores, the best, sino lo más sobresaliente. Lo que más sobresale, lo que más tiene un impacto en la cultura, en la conversación y esas propiedades geek que por ese mismo impacto trascienden el público, la esfera que generalmente se limita a verlos. Entonces, más gente lo ve, más votantes ven el producto y más dicen, Oh, sí, en este paquete de cosas hay lo suficiente para que yo quiera celebrar y que sean parte de mi fiesta. Para muchos eso es una agenda. Es parte de ser miembro de un grupo y es parte un poco de ser ser humano también. Y otra cosa importante, ¿no? El tema más allá de la campaña y todo eso, de que sea una producción con tanta gente involucrada, que tiene tantas conexiones y que le cae bien a tanta gente en Hollywood. Taika Waititi, John Favre, el elenco, los directores, etcétera, etcétera, etcétera. Hablando de la diversidad, la inclusión, directoras mujeres, directores de varias razas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que estaba, vamos a decir, ticking bastantes puntos en esta lista que al igual que Black Panther le da la oportunidad de ser parte de un grupo selecto más allá de las limitaciones de la cosa del producto en sí mismo. Que a mí me gustó en general la serie que, como he dicho, tiene más cosas positivas que negativas y evidentemente es icónico lo de Baby Yoda, la banda sonora, la producción, lo que hicieron con estos sets virtuales y todo eso. Fantástico, me gusta y estoy esperando que nace la segunda temporada. Se me hizo muy inconsistente. Para mí hay unos tres episodios que realmente caen estrepitosamente de calidad. Pero tal vez lo que he mencionado, por lo menos para mí, me ayudan un poco a entender un poco mejor esta nominación de Mandalorian. Déjenme saber ustedes en los comentarios, ¿tiene sentido lo que estoy diciendo? Totalmente equivocado, no hay ningún problema. Próximo tema.